Latino Gang Gang, Nio, I Am Remix, Let's Go Tú eres la número uno, y como tú no hay dos Con la cama somos tres, ¿por qué no nos comemos? Estoy loco de ponerte en cuatro Yeah, pero a ti sin cojones, aunque nos queremos Me llamas a las seis pa' fumarte atrás de Haze Son siete los pecados que te quiero cometer Chingamos la B8, ni llegamos al motel Comenzamos a las nueve y terminamos a las diez AM, cuando la toco ya de nada se viene Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Cuando la toco ya de nada se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Cuando te conviene Viene, no voy allí pa' que conmigo entrene Nunca falta un palpa en los weekendes La baby bien loco me tiene Ya comí pero quiere que me la cene A la uno a los dos bajamos el estrés Cuando la puse, ¿cuánto fue que la enamoré? A las cinco terminamos y la dejé a las seis Yo he tenido ganas de volverla a ver La record en la B8, a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve A la record en la B8, a eso de los nueve A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve A M, cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene A M, cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me buscas cuando te conviene Baby pon la alarma que pa' ti madrugo Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de picharte pero no se pudo Tu novia es fan si quieres le envío un saludo Pa' que no se que Tranquila no lo deje Dile que tú y yo somos amigos Y quiero que me aconseje ese cule artist Me avisa si quieres que lo maneje Que pa' ti trabajo de 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves mami eso es lo máximo Me mira y tú sabes que me pongo tímido Prendemos y el sol se me quita rápido Pichea todo y vámonos pa' mi cono Que hoy el sueño es que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea baby a ti no te digo que no Salimos de noche y llegamos a M Cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Se estrepa y dice que ella se hizo un N Y ya tú me conoces a 300 por la 11 Me da la vela y llevo antes de la 11 Salimos de Carolina, terminamos por Ponce Si tú me quieres ver, ¿por qué me piche entonces? Deja de ver Pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo es corto y no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Antes que sean las 12 A.M., cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene A.M., cuando la toco y adena se viene Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene I'm la primera vez L y a mi Yo, 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 yo Ch найти a 17 L.A., a一下 C.R2 C.RV4 C.R3 C.R4 C.R4 C.R2 C.R4 C.R. Niño, J Balvin Llamo y yo